Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico experto en dermocosmética y nutrocosmética. Y hoy os vengo a hablar de ITVB Wellness Lab, es decir, la línea de suplementos creada por la famosa doctora Isabel Viña Basu. Se trata de una línea de productos por la que me habéis preguntado, no muchísimas, sino requete muchísimas, muchísimas veces. Una línea, os adelanto, hecha con muchísima evidencia científica, con muchísimo corazón y con muchísimo sentido común. Pero bueno, que no os hago más spoiler y dentro vídeo, ITVB Wellness Lab y mis 5 productos favoritos de la marca. ¡Vamos a ello! Bueno, y aquí estoy yo para hablaros de mi admirada doctora Isabel Viña. Un beso muy grande, Isabel, y de la gama de suplementos que ha lanzado al mercado. Yo os voy a hacer un mini resumen de la meteórica carrera de Isabel para después pasaros a hablar de mis 5 suplementos favoritos de la línea de suplementación creada por Isabel. La línea se llama IVB Wellness Lab, de Isabel Viña Bas, ¿vale? De ahí las iniciales de su línea de suplementos. Isabel Viña Bas es una médico residente de endocrinología y nutrición en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Pero lo que más caracteriza a Isabel y el principal motivo de su tremendo éxito, en mi opinión, Clara Clarinete, es que la doctora Viña es, vamos a decir, una tremenda entusiasta de la divulgación. Se nota que lo vive. Se nota que tiene ganas de hacerle la vida más feliz y más fácil a la gente. De verdad, eso es algo que escasea muchísimo hoy en día, ya lo sabéis. Y eso es lo que más me atrae a mí, de verdad, y a mucha más gente de ella. Tiene una cuenta de Instagram súper potente, un podcast de éxito en España y en todo el mundo hispano, que si lo escucháis os va a encantar, que se llama Tus Amigas Las Hormonas. Y como tantas veces ha dicho Isabel, ella quiere utilizar su conocimiento para que el público general, ¿vale? Vamos a decir, entienda cómo funcionan las hormonas. Para así poder encontrar alivio en la comprensión de sus síntomas y así que las personas, al entender las cosas de cómo funcionan las hormonas, tomen el valor y den el paso de cuidar más de su salud. Isabel ha utilizado, ya lo sabéis, plataformas digitales para comunicar y conectar con todo este público, con toda su audiencia, que por cierto, no la quieren, adoran. Y varios de los lemas de las frases que ella, que la doctora Viña no se casa de repetir y que la han hecho tan famosa son frases como hay que saber más para temer menos y elegir mejor, ¿qué frase? O frases como que con la suplementación hay que ir despacio pero seguro. Yo la añadiría como Fossi, despacito, suave, suavecito. Como ya dice, las hormonas son fabulosas, pero es que tienen una repercusión en todo el cuerpo. Todo está conectado por ellas como si fuera un dominó, ¿vale? Uno de los objetivos de siempre de Isabel ha sido querer ayudar a las personas a estar más tranquilas con sus hormonas y entenderse mejor. Hacerles ver que ellas no son su enfermedad. Porque como ya sabemos, por desgracia, la incertidumbre, el desconocimiento son un problema muy grave cuando hablamos de pacientes y de tema de salud. Ella dice que si todos entendiéramos un poquito más cómo funciona nuestro cuerpo, pues tendríamos, pues eso, una mayor sensación de comprensión y de alivio que nos ayudaría muchísimo, muchísimo a poder seguir adelante de una manera, vamos a decir, muchísimo mejor y muchísimo más placentera. Y con todo este conocimiento que os he dicho, pues la doctora Isabel Viña afortunadamente se lanzó a crear su propia línea o su propia marca de suplementos para plasmar así su filosofía de vida. Y creó IVB Isabel Viña Blas Wellness Lab, un nombre, el de Wellness Lab, por cierto, un poco rimbombante para mi opinión, para lo sencilla que es Isabel. Pero, perdóname Isabel, pero no he podido evitarlo. Pues eso, a lo que íbamos, IVB Wellness Lab. Isabel decidió crear esta gama de suplementos que poquito a poco va aumentando en referencias. Ya tiene más de seis suplementos en la actualidad en su gama, pero va añadiendo poquito a poco más. Y lo que ocurre es que como yo solo tenía que elegir cinco para este vídeo de YouTube, me ha costado, no os voy a mentir, pero al final los he elegido. Y os voy a hablar de mis cinco productos preferidos de IVB Wellness Lab. Dicho lo cual, vuelvo a recordar, sobre todo para las nuevas incorporaciones al canal, que como todo el contenido que colgamos en nuestro canal de YouTube y en redes sociales, se trata siempre de contenido no patrocinado ni pagado. Es decir, a mí nadie me ha pagado, no se ha pagado nada, para que hablemos de una marca, de un producto o de lo que sea. Toda la información que vais a encontrar aquí siempre va a ser, como digo yo, clara, clarinete, diciendo siempre la verdad, diciendo siempre lo que me gusta y no me gusta y sin ningún tipo de transacción económica por detrás. Porque para mí, lo más importante sois vosotras y vosotros. Esto quiero que quede claro. ¿Vale? Así que dentro de vídeo, cinco productos preferidos de IVB Wellness Lab. Y aquí en mis vanitas tengo el suplemento de IVB Wellness Lab, vitamina D3 con K2. Seguro que ya casi os habéis todo de carrería sobre la vitamina D3, los deficitarios que somos en esta vitamina, lo importante que es para tantas cosas el tener unos niveles adecuados de la misma. Es decir, es una vitamina súper importante, claro, clarinete. Según los últimos estudios, ya sabéis, entre el 60 y 75% de los españoles somos deficitarios en vitamina D. ¿Vale? Curioso, ¿no? Como ya sabemos, estos niveles bajos de vitamina D están relacionados con ciertas enfermedades autoinmunes, diabetes, demencia... Varios estudios lo relacionan, ¿vale? Se consideran valores normales de vitamina D3 en sangre entre 30 y 45 nanogramos de finito. Esto es un dato que quiero que tengáis ahí, ¿vale? En primer lugar hay que tener en cuenta que están apareciendo, que me preguntáis muchas veces, tantos casos de hipovitaminosis en D3, puesto que este tipo de mediciones antes no se hacían prácticamente, y hoy en día se ha generalizado mucho más su medición. Hay que tener en cuenta que la síntesis de vitamina D por parte de nuestro organismo es, vamos a decir, bastante complicada. ¿Y por qué de esta dificultad? Pues en primer lugar porque a partir de los 26 años las enzimas que activan la vitamina D empiezan a funcionar peor. En segundo lugar, porque para una adecuada síntesis de la vitamina D3 por parte de nuestro organismo, necesitaríamos una incidencia de radiación solar siempre de 90 grados en este ángulo, y por ejemplo en España solo se da más o menos en julio, agosto y primera quincena de septiembre, más o menos. Así que como vemos, complicada la síntesis de vitamina D por parte de nuestro cuerpo. Quiero también aquí hacer un inciso y decir que no por ello tenemos que dejar de utilizar protección solar, por favor, por favor, please. Es fundamental utilizar protector solar a diario, puesto que lo que sí que han demostrado todos los estudios científicos, están de acuerdo en que el potencial cancerígeno de la exposición directa a la radiación solar está más que demostrado. Hay una animidad científica en que el uso diario, además esto es algo no negociable de protección solar diaria, no influye en la síntesis de vitamina D por nuestro organismo. Como últimos datos a tener en cuenta que también inciden en lo complicado que es este tema de la síntesis de vitamina D, nos encontramos con que el hígado graso, en España se considera que una de cada cuatro personas tiene hígado graso, impide la correcta activación de la vitamina D3 y que el exceso de peso también provoca que a nivel renal no haya una correcta activación de la vitamina D. Así que como hemos podido ver, todo en contra va de la síntesis de vitamina D por nuestro organismo y en contra de tener unos niveles óptimos de vitamina D. Algo también muy interesante es que en varios estudios se han observado que en vez de un chute de vitamina D3 cada X tiempo, que puede provocar a veces un pico de vitamina D3, esto a veces se ha visto que no consigue este chute mantener unos niveles óptimos de vitamina D3 en sangre durante todo el tiempo y que parece ser que una toma diaria de una vitamina D3 a dosis más baja, pero segura, parece ser que a veces es más recomendable. Y como la doctora Piña es muy lista, pues su suplemento ha creado un suplemento que lleva vitamina D3, con el calciferol a 25 microgramos, y además asociada con una dosis de 45 microgramos de vitamina K2, menos quinona 7, que es una de las mejores patentes de vitamina K2. Esta K2 asociada es genial porque va a permitir que este calcio absorbido por la vitamina D se dirija más al hueso y menos a las arterias, que es lo que buscamos, y que por otra parte esta K2 también activa los osteoblastos, con lo cual el metabolismo óseo va a ser mejor, además mejora la rigidez arterial, con lo cual me encanta este combo de tres calos. La dosis recomendada es de una cápsula al día, preferiblemente con el estómago lleno, si es con algún alimento ligeramente graso, sus forciones aún mejor, y podemos tomarla en cualquier momento del día, lento pero seguro, como dice la gran Isabel Viña, me encanta. Eso sí, como con cualquier suplemento, antes de su toma siempre me gusta recordar que debéis consultar siempre al profesional sanitario en el caso de que estéis tomando cualquier tipo de medicación de suplemento o si tenéis cualquier tipo de patología. Pero bueno, que si queréis tener una info más completita sobre este suplemento de IVB Wellness Lab D3 con K2, podéis pinchar arriba y ¡voilá! Bueno, y aquí tengo en mis manos Tiro Energy de IVB Wellness Lab, que para que os aclaréis y explicarlo de una manera sencillita, diríamos que es un suplemento multivitamínico y mineral, que lo que nos va a ayudar sobre todo es a mejorar, vamos a decir, a optimizar nuestra fábrica de energía gracias a la mejora de nuestra función tiroidea. Al mirar su composición de Tiro Energy vemos que lleva yodo, ya lo sabéis, ese mineral esencial para la correcta síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Y qué es un mineral? Pues que todos necesitamos, salvo las personas con hipertiroidismo. Tiro Energy también contiene el combo mio-inositol y selenio. El mio-inositol es un super ingrediente que es fundamental para que varias hormonas realicen correctamente sus funciones. Y su déficit está relacionado con diversas patologías como hipotiroidismo, síndrome de bariopoliquístico, infertilidad, resistencia a la insulina... Por ejemplo, para conseguir un beneficio tiroideo se recomienda la toma de unos 500-600 miligramos de mio-inositol al día. Y con la dosis recomendada de Tiro Energy los vamos a conseguir, y esto es tan importante, 600 miligramos de mio-inositol. También está incluida en la formulación de este producto la famosa coenzima Q10, que ya sabemos que nos va a ayudar a prevenir la inactivación prematura de las hormonas tiroideas y que también nos va a ayudar a compensar esos posibles déficits en los niveles de coenzima Q10 que pueden provocar algunas medicaciones, sobre todo, por ejemplo, las estatinas para el colesterol. Completa la fórmula, la niacina, es decir, la vitamina B3, que es fundamental para el adecuado metabolismo energético. También tiene vitamina C, que protege a las células del maldito, vamos a decir, daño oxidativo. Y también contiene importante rhodiola rosea, que es un adaptógeno que, a diferencia de otros adaptógenos como las vaguanda, no interfiere en la función tiroidea. Esto es algo muy a tener en cuenta, porque ya sabéis, a veces nos ponemos a tomar adaptógenos así a lo loco, sin tener en cuenta cosas como esta, los posibles efectos secundarios. Por cierto, seguro que lo sabéis, pero los adaptógenos lo que nos permiten, adaptógenos como la rhodiola, es que nos hacen más resilientes frente al estrés. Nos ayuda a mejorar la percepción del estrés, por decirlo de una manera sencillita. Y estrés tenemos todos. Bueno, como leía el otro día, no tenemos estrés, tenemos S4. Perdonad por el chiste tan malo, pero no he podido evitarlo. ¿Y para quién está dirigida la toma de tiroides? Pues a personas sanas que necesitan mejorar su nivel de energía, esas personas que quieren reducir su cansancio crónico y el estrés de manera natural y sin estimulantes y desde el interior, para mujeres sanas que deseen optimizar sus posibilidades de embarazo, siempre y cuando se tome con el multivitamínico prenatal y los 4 gramos de minositol, y así mismo para personas sin tiroides, tras tiroidectomía por cáncer de tiroides, bocio o hipertiroidismo autoinmune. Así como para personas con hipertiroidismo tratadas con yodo radioactivo, que como consecuencia de este tratamiento han desarrollado hipotiroidismo. Pues se recomienda la toma de 3 cápsulas diarias juntas con agua y con el estómago lleno. Y en caso de que tengamos dificultad para tragar las cápsulas, cosa que sabemos que a pesar de nuestra edad a veces ocurre, se pueden abrir las cápsulas y disolver el contenido en agua. Eso sí, si tomamos café, se recomienda esperar unos 40-45 minutos desde la toma de tiroides antes de tomar nuestro cafelito. Se trata de un complemento gluten-free. Si tomamos inhibidores de la bomba de protones, hierro, probióticos, inhibidores de la absorción de hidratos de carbono y o lípidos o levotiroxina, deberemos espaciar la toma de tiroides para asegurar así una óptima absorción. No se recomienda la toma de tiroides en personas con hipertiroidismo, personas que estén tomando tiamazol, en personas con alergia a alguno de sus componentes, ni tampoco en embarazo. De todas formas, aunque tiroenergie es un suplemento compatible con la mayoría de los medicamentos y suplementos, siempre me gusta recomendar y recordar que antes de la toma de cualquier suplemento consultemos al profesional sanitario si estamos tomando sobre todo algún otro tipo de suplemento, alguna medicación o tenemos algún tipo de patología. No existe tiempo máximo de toma de tiroenergie, aunque de manera generalista se recomienda descansar de 1 a 2 meses después de 8 meses de uso. Y nunca deberemos sustituir nuestra medicación tiroidea por la toma de tiroenergie. De todas formas, si queréis más info sobre este super complemento, aquí tenéis la ficha del producto con una info aún más completita. Bueno, yo aquí tengo FEMBALANCE de IUBB Wellness Lab. Se trata de un suplemento formulado con extractos naturales y micronutrientes de altísima calidad y que está destinado sobre todo a optimizar el balance hormonal femenino, para así intentar ayudar a mejorar el síndrome premenstrual, el acné o la caída de cabello de perfil hormonal. En su composición destaca sobre todo la presencia de Serenoa Repens, que también es conocida como SOPALMETO, es lo mismo, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es, digamos, la enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la hormona, la dihidrotestosterona relacionada con la caída del cabello. Por ejemplo, mucha gente la conoce como hormona de la calvicie. También actúa a nivel de producción de sebo, ¿vale? Esta dihidrotestosterona, así que también regularemos la producción de sebo. En su fórmula también encontramos N-acetilcisteína, que es un ingrediente que tiene capacidad antiinflamatoria y que nos va a ayudar a reducir sobre todo el daño celular asociado al estrés oxidativo. También contiene extracto de cúrcuma con pimienta negra, que tiene actividad antiinflamatoria y antioxidante. No os preocupéis por la presencia de pimienta negra aquí, que me lo preguntéis muchas veces, porque la pimienta negra está a unos niveles que no va a provocar daño gastrointestinal, pero que sí que nos va a ayudar a potenciar mucho el efecto de la cúrcuma, ¿vale? Completa la fórmula de Fembalans, Vites Agnus Castus, que nos va a ayudar a mejorar el dolor menstrual, y la vitamina B5, que está relacionada con la síntesis de las hormonas sexuales y de la vitamina D, para así tener también un correcto nivel y equilibrio de las mismas. ¿Y para quién va dirigido Fembalans? Pues sobre todo para aquellas mujeres que quieren mejorar los síntomas del síndrome premenstrual, tanto en mujeres que están tomando anticonceptivos como en las que no lo están tomando, ¿vale? También este suplemento Fembalans está recomendado en mujeres en perimenopausia con manifestaciones de caída de capilar, acné, distensión abdominal, ¿vale? Y asimismo es un suplemento, ¿vale? Que puede ayudar, aunque no es específico esto que vaya por delante, en el síndrome del ovario poliquístico y en la endometriosis. Se trata de un suplemento gluten-free, alto para adolescentes desde los 14 años y o 50 kilos de peso, y la dosis recomendada va a ser de 3 cápsulas juntas con agua y alimentos. Si tenemos dificultad para tragar, se pueden abrir las cápsulas y disolver en agua. No existe tiempo máximo de toma, y de manera general se recomienda tomar durante 6 meses seguidos, Fembalans, y después hacer un desescalado de toma, por ejemplo, 3 veces por semana durante 3 meses, y ver qué pasa, es decir, podemos descansar y volverlo a tomar cuando queramos o cuando veamos que aparecen de nuevo los síntomas. O bien mantener su toma, que es lo que hace mucha gente las semanas previas a la menstruación. Fembalans no se debe tomar en embarazo, ni en sí mismo en personas con alergia a alguno de los componentes de Fembalans. Y nunca debemos olvidar que si tenemos alguna patología, o tomamos medicación, o tomamos cualquier tipo de suplemento, debemos preguntar siempre al profesional sanitario antes de iniciar la toma de cualquier suplemento. De todas formas, si queréis una info aún más ampliada sobre Fembalans, aquí arriba podéis pinchar y os lo explicamos todo aún más, en plan, claro, clarinete. Bueno, y aquí ya vemos Menomaster de IVB, bueno, esta, una de las últimas instalaciones de la gran Isabel Línea. Se trata de un suplemento formulado con una combinación exclusiva de extractos de plantas y vitaminas específicamente seleccionadas para así ayudar a aliviar, como lo sabéis, sófocos, sudores nocturnos, irritabilidad, nerviosismo, cambios de humor, sequedad de la piel y mucosas, entre otros muchos más síntomas asociados a la menopausia y a la perimenopausia, que es, ya sabéis, la transición o proceso previo a la menopausia. Pues sobre todo os diría que este suplemento, en este suplemento se une la evidencia científica junto con un conocimiento máximo de la suplementación por parte de la doctora Villa, para así haber creado un suplemento con una altísima calidad y una elevadísima potencia. Entre los compuestos de Menomaster vamos a destacar, por una parte, isoflavonas de soja no modificadas genéticamente, a una concentración de 80 miligramos, que van a actuar como estrógenos naturales, ayudándose a paliar los síntomas de la deficiencia de estrógenos que tienen lugar en la menopausia. También incorpora la fórmula extractos estandarizados de valeriana y de salvia, que tienen evidencia científica demostrada a la hora de reducir la frecuencia y la intensidad de los sofocos, irritabilidad y nerviosismo. Además contiene también extracto de azafrán, patente safrasol a la dosis más alta, 30 miligramos, para ayudar así en el estado de ánimo, reducir el apetito, los sofocos y mejorar la disminución de líbido, que se asocia a veces a la menopausia y a la perimenopausia. Para completar la fórmula, la doctora Villa ha incluido también en su formulación vitaminas de grupo B, concretamente la B2 y la B6, que son claves para una correcta síntesis de la serotonina, la dopamina y la melatonina. La dosis recomendaría de Menomaster es de dos cápsulas a mediodía o por la noche con el estómago lleno. El tiempo de toma mínimo recomendado es de 6-8 meses, pudiéndose tomar durante más tiempo. Asimismo, pasado ese tiempo, podemos valorar, suspenderlo y podríamos volver a retomarlo si alguno de los síntomas volviera a aparecer por cambio de estación de estrés o bien podemos dejar simplemente una dosis de mantenimiento de dos cápsulas de Menomaster tres veces por semana. Esto hay que valorarlo en cada caso. Las cápsulas sí se pueden abrir si os cuesta tragarlas y podemos diluirse con teniendo algún líquido, pero sobre todo debemos asegurarnos de que en el caso de Menomaster no se queda nada de producto adherido a las paredes del vaso porque esto podría reducir bastante la cantidad de producto ingerido y en consecuencia los beneficios del mismo. Normalmente, tras 3-4 semanas de la toma de Menomaster se ven ya mejoría en la reducción de la frecuencia y duración de los ófocos, en el control del apetito de antojos y también a nivel de mejora de conciliación del sueño. Podéis estar tranquilas porque ya lo sabéis, este suplemento puede ser tomado con completa tranquilidad ya que la doctora Viño Isabel ya os ha cerciorado de crear un suplemento para esta etapa de la mujer que pueda ser tomado con total seguridad. Si estáis tomando algún tipo de medicación, si estáis tomando otro tipo de suplementos o tenéis algún tipo de patología, debéis preguntar, preguntar y consultar siempre a vuestro profesional sanitario. Si queréis más info o una info más completita sobre este Menomaster de IVB Wellness Lab, aquí tenéis una pestañita donde podéis pinchar y se sobra una información aún más completa. Y aquí tengo en mis manos CeroDol de IVB Wellness Lab. Por su nombre ya podéis imaginar pues para la que va a servir, ¿no? Pues claro, clarinete para ayudar a mejorar el dolor. Y lo consigue con el PEA, que son las siglas de palmitoyl etanol amida. Concretamente, cada cápsula de este CeroDol contiene 500 miligramos de este ácido graso. Y CeroDol es el primer suplemento en España que contiene esta cantidad de PEA por cápsula. Este palmitoyl etanol amida que menudo nombrecito le han puesto al chaval, ¿vale? Pues que sepáis que es un ácido graso omega 7 que lo podemos obtener en nuestra dieta, eso sí, en cantidades muy pequeñas a través, sobre todo, de alimentos como son la lecitina de soja y la yema de huevo. Y en nuestro organismo este PEA es producido, sobre todo, pues por las células del sistema inmune, las neuronas, ciertas células cerebrales, producen este PEA, ¿vale? Sobre todo, lo produce porque gracias a sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y neuroprotectoras, pues nos van a ayudar, sobre todo, a luchar contra los diversos factores pues que desencadenan estos procesos inflamatorios que muchas veces, pues, cursan con dolor, ¿vale? Es decir, que gracias a la producción por parte del organismo de este ácido graso, de este PEA, nuestro organismo puede controlar este dolor y que así casi, a veces, no seamos ni conscientes del mismo. Pero, ¿qué ocurre? Que en ciertos casos, pues el pobre PEA no da de sí. En estos casos, incorporar CeroDol como antiálgico, pues, es una opción que puede funcionar muy bien. Sobre todo, para intentar no depender, a veces, tanto de los antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales, a veces, abusamos, desgraciadamente, en demasía. ¿Y cómo actúa CeroDol? Por una parte, por el sistema endocannabinoide, ¿vale? Promoviendo la producción de los mismos, ¿vale? Y liberando así sustancias, pues, que nos producen placer y que estimulan el sistema de recompensa y placer, ¿vale? Por otra parte, actúa sobre la vía NF-KB, no voy a soltar rollos, que actúa como así, como antiinflamatorio y reduce las escalas del dolor. CeroDol es un complemento, un suplemento que puede ser utilizado desde los 14 hasta los 85 años y puede ser utilizado tanto para dolor de tipo inflamatorio crónico por artritis, atrosis, lumbalgias, como para dolor mixto de origen inflamatorio y neuropático como fibromialgia, síndrome del intestino irritable, etc. La dosis recomendada de CeroDol es de una cápsula al día que debemos tomar con agua y alimento y podemos tomar en principio en cualquier momento del día. Si tenemos mucho dolor, podríamos tomar dos cápsulas al día de CeroDol, es decir, una cada 12 horas. Eso sí, solo por un tiempo limitado, ¿vale? Y aunque no hay tiempo máximo de su toma, siempre hay que valorar tras seis meses la suspensión de su toma o la toma intermitente. Por ejemplo, tomarlo tres veces por semana como mantenimiento. Hay que tener en cuenta que CeroDol no actúa de forma inmediata, ¿vale? Y que normalmente vamos a empezar a ver los buenos resultados, ¿vale? Del mismo, a nivel de disminución del dolor, normalmente, pues al cabo de unos 3-4 días, ¿vale? Y aunque se trata de un suplemento CeroDol compatible con la mayoría de las medicaciones y de patologías, como siempre digo y nunca me cansaré de repetir, siempre que vayamos a iniciar la toma de un suplemento deberemos consultar al profesional sanitario en el caso de que estemos tomando algún tipo de medicación, tengamos algún tipo de patología o estemos tomando algún otro tipo de suplemento, ¿vale? Esto es algo fundamental. De todas formas, si queréis una info aún más completita sobre este gran suplemento CeroDol de IVB Wellness Lab, podéis pinchar aquí arriba donde se abrirá una info aún más completita. Bueno, y hasta aquí el vídeo sobre la línea de suplementos IVB Wellness Lab de la doctora Isabel Viña y mis 5 productos preferidos de la marca. Eso sí, ahora sí, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre esta marca, si habéis probado o no alguno de estos suplementos, si habéis oído hablar de ellos o si alguno de ellos después de la explicación os ha hecho ya ojitos. De la misma manera, de verdad, si habéis tomado alguno de ellos también me gustaría saber vuestra opinión sincero y verdadera. Si os ha ido bien o si os ha ido bien o si os ha ido bien por algún motivo, ¿vale? Me lo ponéis aquí en comentarios y yo encantado, ¿vale? Ya sabéis que esta parte me encanta. Y bueno, que si nos queréis apoyar, acordaros de seguirnos en nuestro canal de YouTube que como siempre digo, es de eso poco gratis que queda en la vida y bueno, que si ya además activáis la campanita esa de las notificaciones para estar siempre a la última de todo lo que vaya, de todo lo que vamos colgando, de todo el contenido que vamos colgando en nuestro canal de YouTube, pues yo más feliz que unas castañelas. Un abrazo enorme de todo el equipo de Farmacias Enante y hasta la próxima. Nos vemos en breve. Os quiero.